Una muerte ocurre cada 40 segundos y la causa es el suicidio. Hoy, 10 de septiembre, es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una fecha respaldada por la Organización Mundial de la Salud, que busca crear el compromiso global de crear conciencia y prevenir el suicidio. El suicidio es un fenómeno bastante complejo y lamentablemente hemos visto que va a la alza. En especial las estadísticas nos dicen que en México y en Nuevo León, en especial durante el transcurso de la pandemia y después de la pandemia, sí ha ido aumentando en cifras. Entonces es algo preocupante que sin duda tenemos que trabajar más en la concientización para que la gente sepa qué buscar, sepa de qué estamos hablando, de qué necesitamos estar buscando para poderlo identificar a tiempo y hacer las intervenciones que se necesitan para poder salvar vidas. El suicidio es la segunda causa de muerte a nivel mundial entre personas de 15 y 29 años. Obviamente hay cosas que lamentablemente no se pueden detectar porque no todas las veces que una persona está experimentando ideas suicidas o está planeando no siempre son notorias, pero hay veces que sí y las tenemos que tener identificadas para poderlas notar y buscar ayuda. Y algunas de estas pueden ser, por ejemplo, que la persona se empiece a cambiar su conducta, una conducta previa de que una persona que normalmente era sociable, que se empiece a retraer, se empiece a aislar, comentarios vagos de que la persona se empiece como que a despedir, cartas de despedida, o personas que empiezan como que de repente a, ¿cómo se dice? a arreglar sus asuntos. El suicidio es un grave problema provocado por diferentes y muy variadas razones y el primer paso para prevenirlo es hablar de ello y promover la ayuda profesional. Pues prefiero tener un amigo ofendido que un amigo muerto, entonces siempre es como que mejor preguntar, más vale salir de la duda y si no, pues no, pues disculpe, es que noté esto y esto. Pero principalmente preguntar y si la persona sí está pasando por un momento de estos por ese proceso de ideas suicidas, está planeando algo, no dejarlos solos, lo puedes ayudar a que busque la ayuda que necesita, ¿no? Sí, comentárselo a su familia, o sea, de que oye, ¿sabes qué? Necesitamos comentárselo a alguien más, a tu familia, yo te acompaño a que hagas tu primera cita con el psicólogo, con el psiquiatra, o mira, vamos a ir a llamar a algún número de emergencia, pero no dejarlos solos hasta que la persona sepas que alguien que se pueda, cercano a ella, pueda darle seguimiento de ahí en adelante, o tú también de estar con ella hasta que la persona pueda buscar la ayuda que necesite, que reciba la ayuda que necesita. Informó para Posta, Pablo González.